El protocolo de entendimiento sigue en la cuerda floja en la asamblea legislativa. En menos de dos semanas los partidos políticos tendrán que decidir quién será el sustituto de Norman Quijano y todo apunta a que ya no será el pesenista Mario Ponce como fue pactado a inicios de la actual legislatura. Tal parece que el diputado Mario Ponce no sustituirá en la presidencia de la asamblea al arenero Norman Quijano. Cada día es más fuerte el debate entre los partidos políticos por decidir quién será el nuevo hombre fuerte del Congreso. El pacto de caballeros que le daba al PCN la segunda mitad del mandato habría caducado. Si en caso fuese el PCN, en el caso, pues tienen que demostrar una alianza para con el país, una alianza con el sistema democrático, no una sumisión al Ejecutivo. Y lastimosamente en la elección del procurador, o sea, prácticamente ellos se han separado de esos acuerdos que teníamos, de que podríamos buscar los mayores consensos. Por eso, Arena empezó a buscar reuniones con sus rivales políticos. El FMLN está dispuesto a sentarse y escuchar la propuesta del COENA. Oscar Ortiz no se atreve a señalar nombres. Todavía no tenemos una cuestión definitiva en el marco del FMLN y de la fracción, pero vamos a escuchar que es siempre lo que tenemos que hacer. Una asamblea no puede estar plegada a otro órgano del Estado. Sería un enorme error para nuestra democracia. ¿Cómo es posible que la asamblea funcione sin acuerdos políticos? Pero en este escenario, dos nombres aparecieron, el de Rodolfo Parker y el de Guillermo Gallegos. El partido Gana señala que parlamentarios areneros se han decantado por respaldar a quien ya fue presidente de la Asamblea Legislativa. Incluso hablan bien de su gestión. Hemos escuchado siempre que de parte de algunos diputados de Arena han apoyado la postura de que sea el diputado Gallegos el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. No sé si a la hora de estar votando en el Pleno eso se vaya a materializar con los votos. El PCN también responde al COENA. El diputado Reinaldo Cardoza argumenta que podrían suscitarse problemas dentro del legislativo y categóricamente desmiente alianza con la presidencia de la República. De veras sería un caos en esta Asamblea Legislativa que Arena no cumpla. Pero yo, déjeme decirle que eso es lo que ha dicho el partido, el presidente del partido Arena. Pero no así varios diputados de ese partido no están pensando en romper el protocolo de entendimiento. Eso me extraña. Nosotros nunca los hemos reunido con el presidente de la República hasta este día. Nunca los hemos tenido una reunión. Así es de que eso de veras es irresponsable que se esté hablando de ese tipo de cosas cuando nunca se ha tenido un acuerdo con el presidente actual. El 1 de noviembre termina el mandato de Norman Quijano al frente del órgano de Estado. Esta semana será clave para decidir quién será su escudero. Los partidos siguen herméticos en revelar detalles del próximo presidente del Congreso que podría decidirse entre Gana y el PDC. Con imágenes de Ricardo Tomar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.